¡Gracias! 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 Maraming ang paginapan, isanglo, di ng tayong nangyari, kundi patuloy ang ibu ng ating mga dalawad. y ayer, y ayer al marco y ayer. Y se está hablando de la vida a la vida. Nosotros y nos estamos en la vida. Y nos vamos a dar una hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!